Mami, ahora sí que vamos a ver real Ahora lo que te tengo es DJ Messi Y por el mix Y por el mix Vamos a ver real 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 Dale hasta abajo Perreo, perreo, perreo Dale hasta abajo Oja, 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 o Sigo siendo el más loco 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 Te voy a dar por letra Ustedes son dueños de lo que callan Y esclavos de lo que dicen Eduardo Mix DJ Nessie RTS Producer